Ah, 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 ah Ah, 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 ah Perdón por ver estrellas donde no había Y por ilusionarme con tus besos de papel Perdón por confundir amor con compañía Y comprarme la idea de que un día tú me vas a querer A querer Y sé que lo mejor para un buen adiós Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé quién lo hizo peor Si tú y tú vengo, hoy yo y mi terco corazón Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía, tú tuviste algo que te Perdóname Mi error fue abrazarte Mi error fue entregarme Mi error fue enamorarme Perdóname, 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 perdóname Me vas a ser fiel Y ser quien tan mejor No tan buena a Dios Es disculparse y perdonar lo que dolió Hoy yo ya no sé Quien lo hizo peor Si tú y tú luego Voy a imitar con corazón Perdóname, perdóname Para verte nada más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver No es sinismo, en verdad estoy arrepentida Perdóname por apostar Que yo podía ser el amor De tu vida Perdóname, perdóname Por haberte dado más de lo que tú querías tener Perdóname, perdóname La culpa es toda mía La culpa es toda mía Tú tuviste algo que ver Perdóname Mi amor fue abrazarte Mi amor fue entregarme Mi amor fue enamorarme De un cobarde De un cobarde Perdóname, perdóname La culpa es toda mía De un cobarde De un cobarde